Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy en Notas de Pombo el protagonista va a ser el estudiante, porque vamos a mirar dentro del gobierno escolar cuáles son las instancias donde los estudiantes tienen vocería y representación frente a la toma de decisiones que van a llevarse a cabo en el desarrollo de la labor de la gestión escolar. Entonces tenemos el consejo directivo. Recordemos que en el consejo directivo hay unos representantes de los estudiantes que hacen parte de esta institución. Pero adicionalmente al consejo directivo tenemos otros roles donde los estudiantes desempeñan, como es el caso del personero. Recordemos que el decreto 1075 del año 2015 establece que en cada uno de los colegios, tanto oficiales como privados, debe haber un personero que debe ser del último grado elegido democráticamente. La función que tiene el personero es la de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes. En la medida que estos personeros estén empoderados, tengan representatividad y cumplan su labor a cabalidad, pues seguramente tendremos unos mejores ciudadanos en cuanto a la participación se refiere en términos futuros porque el colegio empieza a darse la base de lo que es una buena educación ciudadana, una buena formación ciudadana. También tenemos el consejo de estudiantes. El consejo de estudiantes lo integra un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el colegio. Y estos voceros a su vez deben ser elegidos democráticamente. Algunos colegios lo que hacen es que no conforman el consejo estudiantil solamente con un vocero de cada uno de los grados, sino que amplían la participación y llegan incluso a representantes de cada uno de los cursos que ofrece la institución. Sobre esa base miramos que la voz de los jóvenes tiene un papel importante dentro de la gestión escolar y hay unas instancias donde ellos pueden hacerse sentir, hacerse escuchar y sobre todo proponer cosas para que los colegios cada día mejoren su calidad, que va a redundar en beneficio de ellos. Por otro lado, tenemos en el caso de Bogotá el Acuerdo 401 de 2001 que establece la figura del Contralor Estudiantil para los colegios oficiales. Labor que también es muy importante porque este estudiante va a tener la posibilidad de fiscalizar y controlar los recursos de la institución.